Aprovechen, aprovechen este modo yoga que tengo, veremos cuánto me dura. Avisá cuando hacemos la primera sesión acá, vivo, de yoga. Por supuesto, cuando quieran lo cordial. Yo vengo proponiendo la terapia grupal así un montón. Me encanta, Lu, te rebanco. Podemos organizar algo para la semana que viene. Perfecto. Bueno, les voy a contar, porque se están realizando acá en la esplanada de la Intendencia, un montón de actividades en la jornada de hoy. Muy importante que está bueno difundirlas, porque acá le voy a pedir a Gaby que muestre este cartel que tengo al costado mío. El 4 de febrero, mañana, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Y ya voy a saludar a Virginia Cardoso, conocida desde la casa de Tele12, directora de la División Salud de Intendencia. ¿Cómo te va, Virginia? ¿Todo bien? Buenas, ¿cómo están? Bueno, un gustazo que estén por acá para disfrutar de esta jornada, que desde bien tempranito, empezaba a las 10 de la jornada, 8 y media ya teníamos gente esperando, le dijimos, capaz que se equivocaron de hora, pero no, no, tenían claro que eran las 10 y vinieron tempranito para, bueno, para tener número, para estar y realizarse los estudios, ¿no? Porque acá estamos realizando el PAP, los Policlínicos Móviles, estamos coordinando fecha y hora para mamografía y sangre oculta en heces, que es un estudio importante para la prevención de cáncer de colon. Y, por otro lado, también estamos haciendo talleres y actividades educativas, que la gente, mientras espera que le toque su turno para hacerse el PAP o coordinarse los estudios, se suma a los talleres y realmente viene siendo una jornada súper amena, disfrutable y donde aprendemos todos y todas un poquito más sobre cómo cuidarnos y cómo vivir una vida saludable para prevenir el desarrollo de cáncer y cómo detectar precozmente esas patologías neoplásticas que son de las principales causas de muerte en nuestro país, ¿no? Es muy importante, entonces, que todos tomemos conciencia de la importancia que tiene hacerse los estudios para poder prevenir estas enfermedades. Exacto. Nosotros tratamos de hoy hacer foco en dos puntos. Uno es lo que tiene que ver con los estilos de vida saludable, porque para prevenir el cáncer, comer frutas y verduras, poder hacer ejercicio físico, mantener un peso adecuado. Hay muchas cosas que parecen que no tienen nada que ver y en realidad son los principales factores protectores para evitar el desarrollo de cáncer. Y después, por otro lado, lo que tiene que ver con, bueno, con los exámenes que tenemos hoy disponibles fácilmente en cualquier prestador de salud y que tienen mucha evidencia científica de que, bueno, realizado de forma adecuada, pueden detectar precozmente alguna lesión que pueda evolucionar o que esté empezando a desarrollarse como patología oncológica. Ahí, hoy, hacemos la apuesta de centrarnos en tres de estos exámenes. Por un lado, el Papa Nicolau, mujeres entre 21 y 69 años. De alguna forma, cada tres años es la pauta del Ministerio de Salud Pública. Así que, bueno, estamos realizando acá mismo PAP y también a personas entre 50 y 74 años, coordinamos mamografía y la sangre oculta en heces. Y también hacemos mucho énfasis en la sangre oculta en heces porque es un examen que permite detectar, bueno, elementos que puedan necesitar mayor examen para descartar un cáncer de color rectal. Y es un examen que lo hacemos poco, que es un examen que la población uruguaya tiene poca adherencia a realizarse el examen que debería hacerse, según la pauta del Ministerio de Salud Pública, cada dos años a partir de los 50 años. Así que, bueno, estas oportunidades nos permiten hablar de esto, ¿no? Nos permiten hablarlo, intercambiar y poder, bueno, invitar a la gente a que hoy hasta las 4 de la tarde estamos acá, que se acerquen para... Y además les quiero decir una cosa, son todas mujeres. El cáncer, en realidad, tenemos... No discrimina sexo. Claro, y además pasa que en salud nos pasa una cosa muy... Cuando hablamos de perspectiva de género y masculinidades, los varones consultan poco en consultas preventivas. Eso es algo que está muy estudiado, que pasa en todo el mundo. Los varones consultan muy poco y, por ejemplo, el cáncer colorectal es uno de los principales cánceres que se desarrollan, tanto varones como mujeres, que tiene un estudio para la pesquisa y que, bueno, los varones son los que tienen más dificultades para adherirse a esos estudios. Así que, bueno, que los varones también se animen a venir. Virginia, muchísimas gracias. Entonces, recordamos ya, antes de despedirte, hasta las 4 de la tarde van a estar acá realizando los estudios. Exactamente, hasta las 4 de la tarde. Muy disfrutable. Tenemos una sala de espera armada para que la gente pueda esperar cómoda, sentada a la sombra y aprendiendo algo y jugando un poquito también. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos a Virginia Cardoso contándonos cómo se va a desarrollar esta jornada con estas policlínicas móviles que están acá hasta las 4 de la tarde en la esplanada de la Intendencia de Montevideo. Impecable. Nadia, muchísimas gracias por la información. Gracias, Nadia. Nos vemos en un rato. Hasta luego. Beso grande. Gracias.